No sabía que decir cuando yo dejé de mí A mi Dios agradecí su regalo para mí Este día yo te quiero decir el amor que sentí cuando te conocí Solo quiero que de tu corazón solo haya mejor sentimiento de Dios Cuando tú dijiste sí, hormiguitas yo sentí Y mi corazón voló y mi lengua se trabó No sabía que decirte mi amor, pero quiero que hoy nunca olvides mi voz Que te amo con todo el corazón, princesita de Dios y de mi corazón No sabía que decirte 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 mi corazón Eres tú mi inspiración Un regalo de mi Dios La flor de mi corazón Del jardín de mi Señor Tus palabras llenan mi corazón Encendiendo mi honor Para dar lo mejor Este día yo te quiero decir Que de Dios decidí Lo mejor para mí Y si tengo que volar Por el mundo y más allá A mi lado no estarás Nunca yo te olvidaré Soy esperado Vente pronto mi amor No te olvides de Dios Y de mi corazón No te puedo, no te puedo olvidar Siempre es parte de mí Y de mi corazón No te olvides de Dios No te olvides de Dios Como te olvides de Dios Y de mi amor No te olvides de Dios Yo te olvides de Dios Gracias.